¡Suscríbete! ¡Muy buenas tardes! Que no tome lista cuando entra, ¿sabes? Claro, es así. Tenemos que celular siempre. Ahora, les comento que esta semana, bueno, desde la semana pasada ha habido mucha tensión, mucha polémica, porque los Vengadores están en una racha, bueno, una mala racha, básicamente. Sí, es así. Sí. Ahora están 30 puntos arriba de los Fantásticos. Están 90 a 60. Y esta noche van a tener que, básicamente, dar el todo por el todo, porque si no tendrán que votar a dos de sus integrantes. Entonces, de llegar a ganar, pues salvarían a la persona que está nominada directamente. Entonces, por eso es esa tensión. Tanto así que, bueno, el día de ayer los Vengadores perdieron en competencia. Ganaron en baile, sí, pero perdieron en competencia y esto generó una situación un poco fuerte. Yo creo que hasta Julián se quería retirar del... Sí, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente nota para que más o menos refresquen lo que pasó ayer. ¡Ay, ay, ay! Lamentablemente la cosa se pone difícil para el equipo Vengador. Toda la ventaja que podrían haber tenido ahora en esta parte de la competencia se desmorona, se derrumba. Y además veo a una Karen con pocas ganas ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, equipo Vengador? Mientras tanto a los Fantásticos los vemos eufóricos. Vemos un equipo Vengador que está cabizbajo. Vamos a verlo, ahí está concentrado Toño. Erika está un poco... ¡Uy, lo hizo! Y yo que me conozco en la cadena, te digo que Toño Abril lo hizo. ¡El equipo Fantástico empata! ¡Campana! Compañero, el equipo Fantástico acaba de empatar al equipo Vengador. Ahora, tengo una pregunta. Me voy a cruzar por acá, compañero, porque no veo al Capitán Vengador. Julián está por el otro lado. Fernández está por allá, mira. El equipo ha estado bien complementado. A veces perdemos, se acepta y si tiene que batallar, se batallar. Y ahorita ganamos y hay que celebrar como... Se batalla, perdón. Y es que ganar, ganamos. Muchísimas gracias. Me imagino que Julián tiene demasiada presión. Está pasando por un mal momento definitivamente. Tiene la presión sobre sus hombros. No estoy bravo. No tengo por qué estarlo. No soy papá de nadie. Estoy dolido. Estoy decepcionado. Estoy... No porque perdamos. Porque incluso antes de bailar que ganamos, estaba ya así. Yo he estado tratando de activarlos a todos, independiente de cualquier problema que haya tenido con uno u otro, porque eso lo tenemos todo el tiempo, eso lo presta la competencia. A todos los quiero. Y creo que si los quiero, eso es lo que me está doliendo en este momento. Yo considero... Yo considero que ellos no están valorando lo que es estar en BLN. Ellos no están valorando saber que se van a ir del programa. No uno, sino dos. Esta oportunidad es una oportunidad que vale oro. Pero como lo decías tú y lo decía Fernanda cuando comenzó esto, es doble filo. Yo creo que con lo poco que tengo, así no sean los mejores, pero si tienen el amor y la gana, se pueden lograr grandes cosas. Estoy agotado. No quiero más esta... O sea, mira, ¿qué es lo que tú haces si tú te vas? Dejas a un equipo sin cabeza, dejas a un equipo sin líder. Tú no puedes dejar a un equipo sin líder, pero ¿sabes qué puedes hacer? Analizar con tu propio equipo quiénes son los elementos que no te están sirviendo y sacarlos. Pero es que si yo analizo eso, saco a todos, Carlos José. Y no, ¿por qué no me sirve? Es una cuestión de actitud. Pero saca a los menos malos. Que cuando dos se vayan, tú vas a ver cómo todo el mundo se va a poner pila porque la gente no se quiere ir. Para faranduleros. Isaac Delgado. Qué pena, la mala racha. Eso es lo que no se vio en pantalla, ¿verdad? Claro, esas son unas pequeñas declaraciones que me brindó para la cámara de BLN porque más detalles van a haber hoy de noche. Hoy de noche está completamente la información. Pero ¿por qué lloraba? Ahora él tiene problemas con su equipo. Ahora, la cuestión pasa aquí. Dice, yo no tengo problemas con las personas que se pueden ir. Yo tengo problemas con las personas que realmente me aportan. Y por la actitud que ellos tienen, es que está pasando esta situación. O sea, sus piezas claves no tienen una buena actitud, una buena predisposición. O sea, él llora porque a la final se siente frustrado porque la gente que podría aportar no lo está haciendo. Exactamente, él siente que las personas... ¿Como quién? ¿Como Erika tal vez? Podría ser Erika, ya hubo un problema con ella. Claro, porque vimos a Erika que andaba ahí media enfrentada con él diciendo que... Pero Erika es un buen elemento. Claro, Erika es súper buena, pero a lo que voy es, ¿por qué está llorando él? Porque siente que parte de su equipo, que es muy bueno, incluida Erika, no lo están apoyando. Y lo que yo decía, o sea, si Erika se vota del grupo... Es pieza clave, de mujeres las más fuertes. No sé yo, pero creo que si tienen un grupo de vengadores y un grupo de fantásticos, tiene que ser una ley que todos tienen que estar. No es que me cae mal uno, entonces yo me voto. Es lo que yo estaba poniendo el ejemplo ayer. Si yo me salgo del grupo de faranduleros, obviamente no voy a estar informada de lo que pasa día a día e incluso no voy a poder informar ciertas cosas que por ahí me entero, que por ahí le escriben por interno de Instagram. Entonces creo que es importante que la gente, obviamente, esté en el chat de su grupo. De hecho, antes de bailar, antes de mostrar el show, estuve viendo que hubo una conversación un poco efusiva entre Luan Montoya y el mismo capitán Juan Julián Campos. O sea, estaban como que tirándose unas palabras un poco fuertes. Esto, yo creería también que ahí existe un problema y Luan es pieza clave también, como competidor y en baile. Oye, y hablando de las recomendaciones que se les puede dar a los chicos para que puedan de alguna manera salir de esta mala racha, Carlos José les dio una muy buena opción. Y lo vamos a escuchar a continuación, me parece inteligente y viable. Vamos, producción, a escuchar esa parte en donde Carlos José... Ok, vamos a ver. O sea, con tu propio equipo, ¿quiénes son los elementos que no te están sirviendo y sacarlos? Pero es que si yo analizo, eso saco a todos, Carlos José. Y no porque no me sirven, es una cuestión de actitud. Pero sacan los menos malos. Que cuando dos se vayan, tú vas a ver cómo todo el mundo se va a poner pila porque la gente no se quiere ir. O sea, a ver, ¿verdad? Ahí lo dijo, es problema de actitud. A ver, ¿es verdad lo que dice Carlos José? Mira, Julián. La postura en la que tú estás solucionando el problema no es la correcta, estás así. Y así, llorando, no se resuelve ningún problema. Es que hay que ser sincero, me dice acá, por acá, hay que solucionar el problema como es. Es la impotencia. Yo, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé, yo en cambio soy de las que me pongo un rato así, lloro, saco toda mi frustración y digo, ya, ok, listo, vamos. Eso hizo él. Pero tú, eso hizo, ya, pero él es capitán. Pero es que ya él se siente demasiado mal. Yo creo que le da, él venga a sacar a la gente. Y no, un capitán se puede derrotar ante el resto de su gente. Sí, pero ya, pero... Tienes que ser fuerte. ¿Sabes qué? Pero somos seres humanos, ok, le pasó, a mí también me ha pasado, cuántas veces yo no he llorado, pero a moco tendido. Y a los 20 minutos digo, a ver, Gabriela, déjate, depende, pi, pi, pi. Pero no lloras del aire, pues Gaby, no lloras con nosotros. Yo veo un Julián que quiere abandonar el barco. A ver, escúchame, retomemos lo que le dijo Carlos José. Lo siento, chicos, lo siento, pero hay gente que es muy buena, pero como que andan con un subidito en los humos o creen, o se creen indispensables. Nadie es indispensable en esta vida, les cuento. Entonces, lo que Carlos José le dice a Julián en la nota es, tú lo que tienes que hacer es sacar a la gente que no te sirve, que no te aporta. Y Julián le dice, pero no es que no me sirve, lo que pasa es la actitud. Igual, Julián, mira, si es muy bueno, pero tiene mala actitud, igual no te sirve. Así que chao, goodbye, y vas a ver, como el resto dice, ah, no, pues si estoy así con esa actitud, me va a sacar igual. Entonces, se ponen pilas y no hace lo que les da la gana. Mándenme a mí de capitán una semana y vas a ver cómo los pongo. No, mentira, no mentira. Sí, pero eso es lo que yo me voy a decir. Como de productora de Belén. No, no, no. Así, si yo me voy a poner, si yo voy a hacer caso a lo que tú dices, me voy a quedar sin nadie. De última hora, chicos. Te quedo sin nada. ¿Qué pasó? De última hora, de última hora. Señores, ¿de última hora? Ok, ok. Ok, ok. Este, producción nos está diciendo que hay una noticia de última hora. Mensaje de detalle. La gerencia de BLN acaba de llamar en este instante y se toman tus palabras y vas a asumir la capitanía de los vengadores. Bueno, si hay un rubro extra a faranduleros. No, todo por amor a la camiseta. Señores, yo he aprendido que todo en esta vida es generar. Así es. Salgo de faranduleros y genero. Si no, me muero de hambre. Engage. Todo obrero es digo. Genero, genero engagement. Genero engagement. A ver, la producción de BLN nos informa que muchas gracias por... Pero ya, chao. Ya, chao. Pero ya, chao. Ahora, si nos vamos a un corte, ya regresamos. Sigamos generando engagement. Ok. Ah, no. Espérate, espérate. Wake up. A ver. ¿Qué ha pasado? No. 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 No.